Perdonen, estaba hablando por teléfono con Soraya. Híjole, pues con esa sangrona. Niña. Dejala, mamá. Soraya quiere que vayamos esta noche a la inauguración de la temporada de ópera. Por supuesto que están todos invitados. Gracias, hijo, iré con ustedes. Yo tengo examen mañana. Yo prefiero quedarme en casa descansando. Tú también estás invitada, María. ¿Yo? Bueno, si quieres ir, claro. No, pues es que yo nunca he ido a una cosa de esas. Es como el circo. ¿Qué onda, mano? No, no, es otra cosa. ¿Pero es algo así chido, así a todo dar? Más o menos, en un teatro. Pues me gustaría para conocer, pero... ¿Usted qué onda, tío Don Güero? Es algo que seguramente no entenderás, María, pero hay colores, música, oropel, y todo eso te va a deslumbrar. ¿Y qué me deja ir, tío Don Güero? No creo que sea prudente, papá. Yo menos. ¿Por qué no? Si la llevan. Y siempre que no sea con la idea preconcebida de molestarla, puede ir. Pero, bueno, que la vistan de acuerdo a la ocasión. No me parece posible. ¿Tiene con qué? Encárgate tú de su arreglo, Victoria. Ah, no, 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 no. Yo no acepto ese compromiso. No te preocupes, papá. Entre Lupe y yo arreglaremos a María. Y ya verás lo bonita que se va a ver. Híjole, qué suave eres conmigo, man. ¿Y esa teatro van a un chorro de chavas guapas? Muchas mujeres bonitas. Bien vestidas, bien peinadas, con joyas. Ya verás, María, te va a gustar mucho. Yo no voy. ¿Por qué no, Victoria? La razón es obvia, ¿no crees? Yo sí pienso ir. Cuenta conmigo, Luis Fernando. Es un placer, hermano. Esta noche van a llevar a la marginal a la ópera. Qué horror. ¿Sabe que el joven Luis Fernando quiere burlarse de ella? Pues hace muy mal. La muchacha no le hace ningún daño como pa' qué la agarre de su puerquito. Ay, ¿te parece poco que tenga que aguantarla aquí cuando no puede verla ni en pintura? Mira, si a esa niña la arreglan bien, se va a ver chulísima. Y a lo mejor el joven se lleva, pues, una agradable sorpresa, ¿no? Va a quedar ridícula como siempre. Tan ridícula que va a ser el asmerreír de todo el teatro. Estaba checando si llevaba bien el uniforme. Tú eres la consentida, bombón. Híjole, qué buena onda. Ahora en la noche la voy a pasar a todo mecate. Esta noche va a ser para ti como la de Cinderella. Y esa fulana, ¿quién es? Cinderella es la misma cenicienta de los cuentos. ¿No la conoces? Ah, Clarín Corneta. Pues sí, yo a veces me he creído que soy cenicienta. Sobre todo cuando soñaba con un chavo que conozco. Y yo me sentía la meridita cenicienta con el príncipe. Lo bueno es que no hay quien le quite la frescura de la inocencia. ¿Verdad, papá? Así es, hijo. Por mucha maldad que haya en el mundo, para los niños siempre habrá hadas, lugares encantados y personas buenas. Ay, qué rete contenta. Se va a poner mi madrinita cuando me vea en el teatro. O si a ella le gustaba a un resto de la gente popofona. ¿No ven que chambeó de sirviente en muchas casas popis? Tú también llegarás a ser popis, María. Yo ni lo mande, Dios diga. Yo no quiero ser riquilla ni ruta, Katrina. ¿Por qué no? No, dispénsenme ustedes, pero pues para mí todos los riquillos son como Judas. No, de veras, bien canijos y músicas. No, bueno, no todos, no. Bueno, al menos mi tío Don Güero. No, ni Vanessa ni el Vladimir. Eso es lo que te enseñaron. A odiar, a ser soberbia, a no creer en nadie. Pues, ¿a poco usted y la Soraya que son popofonas? No me tratan con la puta de las patas, ¿eh? Sin embargo, yo creo que con el tiempo tú te conviertes en una rota, Katrina. Ah, que las arañas. Vuelta la mula al trigo. Te digo que no. Y a Chali ya no la mueles, manitos. Te apuesto lo que quieras a que sí. ¡Bolas! Segurito que pierdes, hijo. Tu papagayo contra... Contra... ¿Qué? Caramba, no tengo nada que ofrecerte. Ah, pues entonces, como no tienes naranja según tú, pues mi papagayo contra que te portes bien y no andes de beber eco apegado del pomo chupa y chupa, hijo. ¡Salud! Ya está bien, María. Hecho, María. Pigmaleón contra Galatea. Señora Torres, tú sí que te botas nombres raros por esa trompa, carnal. Pero juega, ahora. Y tú eres muy divertida, María. Creo que te juzgué mal y vamos a ser muy buenos, amigos. Pero ¿para qué la llevan? Es una guerra entre Luis Fernando y su padre. Y esa chiquilla le sirve de instrumento. ¡Están locos los dos! No, no me falta algodón de pintura en la jeta, manita. No, tiene suficiente. Híjole, es que mi vestido lo Vicente Orete triste. Ay, pero si se te ve re bonito y elegantioso, mi hijita. A ver, déjame verte. Quedaste súper. Se van a llevar una sorpresa cuando te vean tan bonita. Hola, Soraya. Hola. Me vas a perdonar, pero creo que se me pasaron las copas. Sí, no me había dado cuenta. ¿Y nuestra invitada de honor? Pues parece que todavía no termina de acicalarse. Insistes en llevarla con nosotros. Por supuesto. Será su primera presentación en sociedad. Pensarán que es tu pariente. ¿Y qué? Me tiene sin cuidado. Miren. Ahí viene ya. Ya estoy en tu acuchada. Pues cada día te pones más linda, créeme. Es el colmo. Reclamo el honor de llevarte del brazo, María. Híjole, volviste a entrarle al chupirul verde, ¿ah? No, sácate para allá, Marito. Tu cuete. Yo que no puedo caminar con esto, está con nosotros. Nos caímos los dos. Si llego a saber esto, lo vengo. Si no quieres ir, no hay ningún problema. Lo mismo te digo, Vladimir. Me voy solo con María. Por supuesto que voy, Luis Fernando. Y si alguien tiene que ir de tu brazo, soy yo. María irá del brazo conmigo. No, pues, contigo la cosa cambetea, carnal. Vámonos entonces. No, no te preocupes, mamá. Esta noche nos vamos a divertir los cuatro de lo lindo. Vámonos. Sí, sí. Vamos a ir aquí, mamá. Aplítame, pues. Ay, ay, ay. Híjole. Carnal, ¿me puedo quitar los zapatos? Me están fregando. Mira, el dedito chiquito, bien duro, de verdad. No, quítatelos, María, quítatelos. No, si estás mucho tiempo sin ellos, después a lo mejor no te entran. No, si me entran. No, me quedan grandes, ve nomás. Ya, ya, ya. Ya, dile que se coye. Somos el rey en contra de las naradas. Ven a la marginal y se ríen. Y además nos saludan. Oye, la neta, qué gente más topofón. ¿De dónde me conocerán? Hola, güerita, hola. Ya, María, sí. Nos saludan, María, porque te ves muy bonita. Aunque no digas con ironía, se ve muy bonita esta noche. ¡En la torre! ¡Se juega la luz! ¡Chale, Cácaro! ¡Loco! No, María, la pagan porque va a empezar la función. ¡Ay, qué chido, María! ¡Te callas, ya, ignorante! ¿Está bien, manita? ¡Ay, puñal! ¡Chico de cera! ¡Hállale! ¿Qué vas a hacer? María, por favor. No debiste dejarla ir. Eso ya se había comentado y ahora Luis Hernando la invitó. Pero es que ella no se sabe comportar. Hará el ridículo. Se meterán con ella. Tendrá problemas. No te preocupes. Estoy seguro que María se sabe defender muy bien. No, ¿sabes qué? Es que no lo entiendo ni más, paloma. ¿Eso qué dice? Pero no te gusta. No, pues la mera, ¿verdad? Como... Ya sé que sí. Toma. ¿A mí? ¿Qué? ¿Chocolates? Ahora, qué cajita tan padre. Me la voy a quedar de recuerdo. ¡No sabes, muerta! ¡Silencio! Mira, son los que truenan. Mira, ya, quédate calladita, ¿sí? Órale, pues. Ven, mi amor. No debiste haber salido del palco. Te estás perdiendo la obra. Mi amor, la he visto infinidad de veces. Sí, me culo antes. Oye, si le está dando duro. ¿Qué me soy? ¿Qué canitos son? ¿Y ese bula que les va a hacer? ¡Que se calle! ¡Infeliz sapón de alberca! ¡No seas abusivo! ¿Qué, no ves que le están amarrados? Todos tienen la lengua de corbata. ¡No ves que te hagan amarrados! ¡Ese montón de huesos puede más que tú, pariente del suelo! ¡Suéltalo, cobarde! No, 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 no. Ahorita mismo me lo descuento, por ella mismo. ¡Mi pareja! ¡Yam! Soy María, María, la del barrio, Que desde mi corazón se adueñó, Todas estas mil ilusiones se llevó. Soy María, María, la del barrio, Que regrese a mí me pido adiós, Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio